Ahora vamos a compartir la historia de Kevin, un niño de 11 años que vive en la zona de Cateura y que decidió aprender a leer y escribir para perseguir su gran sueño. Es que sus padres y abuelos piensan que no hace falta que vaya a la escuela. Unos 83.000 niños y niñas en Paraguay están fuera del sistema educativo, según datos de una organización sin fines de lucro. Algunas veces tiró basura y eso. ¿Aca cerca no? Sí, ahí nomás. ¿Con eso se junta plata para comer también? Sí. ¿En el tráfico? No. ¿No te podías ir a la escuela? No, porque yo estaba en Cacupebu y por eso vine muy tarde y hacia acá. No tuvo la oportunidad porque tuvimos unos problemas unos años. No estuvo con nosotros, con su mamá. Y ella no la mandaba a la escuela, la mandaba por la calle a trabajar. Kevin forma parte del Club de Escuelas Solidarias de Cateura. No jugaba. ¿Más veces jugaba? Partido, mira. Tocó goles, matemáticas y eso. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en matemáticas? Eh, muchas cosas. Asumar y eso. Restar. Él tiene 11 años. Sus abuelos y padres creyeron que no hacía falta a que ingrese a una institución educativa. En el club le están enseñando a escribir y a leer. Su sueño es ser una estrella del rugby para algún día firmar autógrafos. Pero para eso debe aprender a hacer su nombre. Y como primer paso lo hizo. Sí, practiqué mucho. ¿Cuál es tu sueño? ¿Se jugaba en rugby? Sí. ¿Ese es famoso? Sí. ¿Dónde quieres viajar? Argentina, por ahí. ¿Lejos? Sí. El niño es consciente de lo fundamental que es para la vida el estudiar. Sí, quiero aprender a leer y eso. ¿Qué te hace bien? Que cuando no lee no hace nada y eso. Te da gusto y eso. Que los demás leen, ¿verdad? Yo creo que también. Sí. Que es en ese sentido. Sí. Pudo estampar su firma en esta pelota de rugby. En estos meses, Kevin adquirió valores como el respeto, una buena actitud y disciplina. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de los últimos dos años, Paraguay tiene una tasa de analfabetismo del 8,4%. Es decir, 8 de cada 100 personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir. De a poco, Kevin va dejando atrás estas estadísticas. Gracias a todos. Gracias por ver el video.